Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy AntonyF400 y en el dia de hoy como pueden observar y comprobar regresamos nuevamente a minecraft en 10 minutos en un episodio que va a ser bastante sencillo pero que a la vez nos va a proporcionar un avance bastante gradual porque basicamente estaremos haciendo como pueden ver por aca tengo los aldeanos preparados para realizar una zona de comercios donde facilmente vamos a poder interactuar con cada uno de los aldeanos que para mi son los mas importantes a la hora de obtener diversos objetos que la verdad es que a esta altura ya no me interesa demasiado porque estamos en un nivel bastante avanzado del mundo pero igualmente es importante, util y ademas se ve bastante bonito tener una zona de comercio para interactuar facilmente con tus aldeanos y no tener que estar como estaba yo anteriormente con una estructura super fea para poder acceder a comprar con este aldeano creo sin las zanahorias doradas para poder alimentarme entonces como pueden ver en esta caja de shulker tengo por aca todos los materiales preparados o mas o menos los que yo creo que voy a necesitar para realizar dicha construccion que la verdad es que se van a dar cuenta que es muy pero que muy sencilla vamos a colocar colocando las 4 camas separadas una de la otra para que vean la sencillez de esto que la verdad es que no es nada del otro mundo y ahora simplemente vamos a rodear todo esto con tablones de madera para que tengan en cuenta cada una de estas partes va a ser una zona super cerrada muchos pensarán los aldeanos van a estar un poco incómodos pues la verdad es que si pero tampoco necesitas que haya tanta comodidad necesitas acceder facilmente hacia donde estan ellos y de esta forma que te voy a contar lo vas a hacer amigo mio te lo puedo garantizar por si quieres repetir este diseño pues puedes repetirlo tampoco que sea el diseño del año ni mucho menos pero es algo que yo creo que va a quedar bastante curioso la verdad y que le va a dar un toquecito a toda esta zona entonces como puedes comprobar ya tengo una zona para cada uno de los aldeanos se van a meter en este huequito y en este huequito van a tener para trabajar aunque estoy viendo que puedo aumentarles un poco el espacio para que no estén tan atarugados no podría hacerlo pero la verdad que no sé si quedaría bien lo voy a dejar como está ya después si yo veo que necesito otra cosa pues lo ampliaré o ya veré que hago entonces voy a subir por acá para darle una tercera capa de esta manera es bastante bastante sencillo vuelvo y repito tampoco que sea algo del otro mundo sin más ni menos no entonces aquí vamos a cerrar ya este sería lo que viene siendo el techo me preocupo un poco si acaso que se puedan colar zombies aquí y demás pero bueno esperemos que eso no suceda y que no pase nada malo en esta zonita no entonces justo encima quiero colocar algunas escaleras que tengo por acá para darle un toque voy a ver si puedo coger el super salto del faro porque de esta forma podría ser más cómodo para mi construir que por cierto que les parece como quedan los faros quedan de una forma espectacular y la verdad que tienen su utilidad más de lo que muchos pueden llegar a pensar los faros son lo mejor que ha traído este mundo qué consejo les doy en caso de que alguno de ustedes vaya a hacer un faro o alguna cosa así que los pongan en una zona céntrica yo los he puesto en una zona donde lucen bonitos pero la verdad que en cuanto a utilidad flaquean un poco no de hecho cuando estoy en mi casa no me da los efectos del faro y cuando estoy en la aldea tampoco me dan es decir que los puse en una zona mal ubicada porque en las zonas donde yo paso un mayor tiempo no me llega el efecto y eso no es lo que uno anda buscando a la hora de hacer un faro uno lo que busca es generalmente que le dé el efecto en la mayor parte que sea posible sabes con el mayor rango de disponibilidad que puedas tener y en este caso pues no lo tengo porque lo he ubicado en una mala zona tenía que haberlo ubicado en una zona mejor más cómoda pero ya no es momento de arrepentirse porque ni siquiera tengo espacio en el medio pero ya sé que para el próximo mundo survival que tenga tengo que garantizar un espacio en una zona céntrica para poder utilizarlo para el faro vaya para colocar los o el faro que vaya a hacer porque no sé si vaya a ser varios o vaya a ser uno solo pero como siempre la recomendación es hacer varios para tener todos los efectos o la mayor cantidad posible como pueden ver esto quedaría de esta manera quiero esperar a que se haga de noche justamente para que cuando yo rompa los botes interactúe como que esta es su cama sabe que los aldeanos se asignen sus propias camas entran por acá y yo pueda encerrarlos cómodamente así que en lo que se hace de noche vamos a ir haciendo otras cositas por ejemplo podemos guardar por acá las escaleras y tomar las losas ¿para qué? para hacer así y rodear toda esta parte bueno las esquinas concretamente no las esquinas son para colocar vallas como mismo hicimos en la granja de ovejas vamos a repetir básicamente el mismo diseño en esta zona que la verdad que creo yo que luciría bastante cómicona perfecto ahí colocaríamos las mesas de cada uno de ellos y me quedaría si acaso colocar alguna que otra antorchita por los costados para que no se genere ningún enemigo maligno y esto ilumine durante las noches ¿no? y también colocar una antorchita por acá otra por esta esquina y otra por esta esquina de aquí y ya de esta forma tenemos esto medianamente terminado digo medianamente porque todavía falta y en lo que se termina vamos a coger este polvo de hueso para ir colocando por esta parte y ya darle un mejor toque a esta zona ¿no? un toquecito más silvestre ¿qué quedaría mejor? añadir algunos árboles ¿sabes? convertir esta zona en un pequeño bosque expandir este bosque de abedul o tal vez quizás traer árboles de abeto es decir el bosque de abeto hacer otro en esta parte similar al que hicimos en la parte de allá pero ¿qué pasa? que le quitaría lo especial que tiene aquella zona ¿no? que lo especial que tiene es que es exclusivamente un bosque de abeto y si hago otro bosque de aquella zona dejaría de tener esa exclusividad que la caracteriza ¿no? que por cierto me gustaría aclarar algo y es que a esta serie le queda muy muy poquito si acaso uno o dos episodios más pero le queda muy muy poco ¿y por qué lo digo? porque ya es momento amigo mío de comenzar nuevas aventuras jugar nuevos juegos quizás y sobre todo una nueva serie estoy preparando una nueva serie que tendré lista creo que en cosa de un mes o si acaso menos estoy preparando una serie que la verdad que pinta espectacular no me gusta decir mentiras ni decir voy a hacer tal cosa y no hacerlo ¿sabes? no me gusta decir voy a hacer esto y cuando llegue el momento no cumplir con lo que dije no cumplí con mi palabra sin embargo en este caso se los estoy adelantando porque si todo sale según lo previsto y según como está avanzando lo que tengo en mente va a ser una serie espectacular y va a ser mucho mejor que esta según la pinta que tiene y el cómo me está quedando les puedo adelantar que la serie que estoy planeando va a ser bastante mejor que esta que están viendo actualmente eso se los puedo asegurar aunque a esta evidentemente le he cogido muchísimo cariño porque hemos hecho un mundo que para mí es espectacular de todos los años que llevo jugando minecraft es el mejor mundo que he tenido sin duda alguna de ninguna versión he tenido un mundo mejor que este me he esmerado la verdad aquí me he esmerado para crear un mundo espectacular y que fuera bastante bastante bonito y yo creo considero que lo he conseguido la verdad me ha quedado un mundo bastante chulo y por lo tanto para no cagar lo chulo que me quedó el mundo yo creo que es hora de darle un buen final a esto antes de ponerme a inventar cosas sin sentido sabes como si como las películas vaya una buena película que tiene una buena primera parte a veces es mejor ni hacerle una segunda parte hay películas que es mejor ni tocarlas dejarlas con una sola parte para no desgraciarlas y efectivamente así me siento con esta serie es mejor dejarla por aquí para no cagarla y aventurarnos a tener nuevas experiencias no de todas formas yo estoy seguro que todos no habrán visto la serie completa la lista de reproducción está en el canal desde el episodio 1 hasta el último episodio que haré que todavía no sé cuál será pero ya veremos próximamente posiblemente en esta misma semana ya estaremos acabando con esta serie para dar paso a nuevas aventuras que tampoco nos podemos cerrar a nuevas opciones porque yo sé que hay públicos sobre todo mi canal me he dado cuenta que es un público muy conservador en el aspecto de que prefieren un solo tipo de contenido en este caso lo digo porque he probado a jugar a otros videojuegos y no tienen el mismo no tienen la misma aceptación que lo que tiene el minecraft no y no es porque minecraft sea juego de moda y le gusta la gente que también pasa sino porque simplemente la gente prefiere ver de mí ese tipo de contenido porque es lo que espera de mí no porque durante mucho tiempo he estado haciendo este tipo de contenido ya sea con la serie anterior que tuve o con esta misma serie por ende creo que es momento de hacer una pequeña pausa de minecraft para jugar a otros videojuegos desempeñarme en otros campos y que ustedes puedan disfrutar de otro tipo de contenido y ya después entonces con el paso de un tiempecito un mes como mucho creo que bastante menos ya podremos hacer entonces una nueva serie en la cual viviremos nuevas aventuras a dónde te diriges si hay una cama en ese lugar quisiera saber a dónde vas se me está escapando el aldeano de mala manera no sé a dónde se dirige si ahí tiene una cama espérate que ahora se me complica la parte que yo pensaba que era la más sencilla que es entrar a los aldeanos a cada una de sus partes a cada hogar de cada uno a ver compañero es tan sencillo como entrar a tu cama tan fácil como eso y si no entras yo te cuelo no te preocupes el lío es que entres a tu zona por favor colabora colabora entra para adentro entra para adentro sé feliz vamos a ver vamos a ver entra ahí perfecto lo tenemos encerrado tenemos al primero vamos a ver si estos quieren ir o si también tengo que aplicar la fuerza con ellos quitamos esto por favor si serías tan amable de entrar no es que no quieren entrar no sé por qué no interactúan con las camas a lo mejor necesitan más altura pues no lo sé ahora se me monta en el barco con el otro no puede ser de verdad verdad que las cosas que me pasan a mí son increíbles te lo juro a lo mejor lo que necesitan es más altura puede ser no sé no tengo ni la más remota idea pero a lo mejor lo que necesitan es más altura para interactuar con las camas a ver voy a quitar aquí si mira como pueden ver ya cada uno va para su respetivo lugar por favor si serías tan amable de ir hacia esta cama está perfectamente hecha para ti podrías colaborar cerramos aquí al bibliotecario creo que este sería el no esperate que me confundido este es el carnicero este es el bibliotecario me quedaría entonces el carnicero y el pescador el pescador sería este de aquí y el carnicero sería este de acá entonces podemos cerrar esta parte cerrar esta parte y cerrar por acá y de esta forma tendríamos una zona de comercios bastante sencilla este no ha interactuado todavía con la cama porque no tiene espacio imagino que ahora interactuará con os vea más altura si veo que la altura es un problema fácilmente puedo emplear un bloquecito fuera de cámara y no pasa absolutamente nada pero de momento yo creo que por aquí hemos terminado y les dije que va a ser un episodio sencillo y así ha sido así que yo por aquí me despido un besito y hasta la próxima